Claro que sí, hermano. Primero agradecerte otra vez. Gracias. Gracias por la entrevista, pero gracias también por hacer este tipo de programas. No es fácil trabajar en medios. Yo he estudiado comunicación social y sé lo que es trabajar en medios de comunicación, tratar de hacer televisión que proponga o radio que proponga y todo eso. No es fácil, pero es igual que el arte. Hay que perseverar. El que persevera puede conseguir todo. No, entonces te dedico a ti, dedico a todos los que están viendo el programa en este momento, ya sea que estén en Bolivia o fuera de Bolivia, ya sea que seas boliviano o no seas boliviano. La idea de esta canción es que si tú crees en mi canto, tú también te haces Bolivia. Eso es. Entonces, con mucho cariño. Esto es el Píntame Bolivia. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, cúbreme de espuma, bañame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia, tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Píntame de lluvia, siembrame semillas y mira cómo crecen en mí los campos de Bolivia. Píntame de lluvia, búscame en la mina, tú en la selva virgen y en la cumbre andina, hazte parte de mi origen. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia, tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son nuestros niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia, tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo. Soy Bolivia y su gente. Píntame amarillo, píntame de verde, 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 píntame